Estamos con Doña Petra Ramos, ella prácticamente es quien lleva la mayordomía en esta Feria de la Gordita. Doña Petra, platícanos cuáles, digamos, las características de este evento. Las características de este evento es dar gracias a Dios a nuestro Señor de la Resurrección. Hoy día 4 de abril, soy la mayordoma, preparamos ahorita la gordita que siempre hemos trabajado en el campo y ya sacamos el maíz, el nistamá, la masa y hacemos un proceso de horta, lo de las gorditas. Nosotros trabajamos el 80% de las señoras que vendemos gorditas, a eso nos dedicamos para mantener a nuestra familia. Muy bien, ¿cuántos kilos o toneladas de masa están ahorita acá? En este puesto hay 200 kilos de masa, que son 200 kilos de masa y con 200 kilos de maíz. Oye, ¿y los litros de salsa? Son más de 40 litros de salsa por puesto. ¿Por puesto? ¿Cuántos puestos hay acá? Hay 74 puestos. 74 puestos. 74 puestos. ¿Cómo inició esta tradición? Este, por el, nos impulsó el Padre Noel, que fue nuestro sacerdote, este, este, prácticamente que el maíz estaba muy barata. Entonces dijo nuestro sacerdote, como ustedes trabajan a las gorditas, dice, ¿por qué no le damos, este, man, este, a una feria de la gordita, al Festival de la Gordita? Y este, para que así se empuja más nuestro negocio, entonces, este, por eso se hizo con empujoncito del Padre Noel, y así año con año, nosotros es un agradecimiento al Señor de la Resurrección, por eso regalamos nuestras gorditas. No son vendidas, son regaladas.